Para esta receta requerimos un kilo de carne de puerco y medio de tocino. Procedemos a echarle sal y pimienta al gusto. También salsa barbecue de la marca que ustedes quieran. También picamos ajo y cebolla en cuadritos pequeños para que sea más fácil integrar los ingredientes. Procedemos a estar mezclando cada que echemos un nuevo ingrediente para que sea más fácil integrarlos todos. También le rallamos otro ingrediente, zanahoria rallada, más finita que puedan. Y si pueden, tomense el tiempo para conseguir los ingredientes para que les quede todo muy rico. Cada que echen un nuevo ingrediente lo están mezclando para que siempre estén bien integrados todos los ingredientes. Les digo que esta receta me la han pedido mucho, por eso he decidido subirla y compartirlas, pero les pueda servir. Otro ingrediente que le vamos a agregar es papa rallada. De la zanahoria y de la papa, yo le eché como media zanahoria y media papa. Pero la de la papa sí poniendo un poquito más porque le da muy buen sabor. Hacemos un hueco en medio para incorporar el otro ingrediente que son dos huevos. Para la cantidad de carne que les dije, se le echan dos huevos, dos piezas de huevo para que quede bien. Volvemos a echar sal y pimienta ya que anteriormente le echamos varios ingredientes. Siempre estar sazonando para que no se pierda el sabor. Volvemos a integrar los ingredientes. ¿Por qué se hace esto? Porque luego es más difícil si echamos una otra y otra capa de ingredientes. Siempre que echemos uno, se mezcla para que la mezcla no sea tan difícil de revolver todos los ingredientes. Luego procedemos a echarle un poco de pan molido. Como una espolvoreada en la parte de arriba, eso queda a su consideración. Pero como una cuarta parte se le echa, no mucho o una quinta parte. Eso ustedes vayanlo checando de poco en poco para que no quede muy seco. Y volvemos a integrar. También cortamos perejil finamente cortado. Y volvemos a integrar. Me animé a compartirlo para que ustedes disfruten en familia. Aquí se puede ver que le eché antequilla rallada. No pudo salir en el video porque creo que no se grabó. Tengo este aparatito para hacer las carnes para hamburguesas del mismo tamaño. Si pueden conseguirlos, les aseguro que les ahorrará mucho tiempo. Y pues que a la hora de freír, como que se coce mejor la carne. No queda cruda por dentro. Y todas las piezas de carne quedan del mismo tamaño. Yo hice varias para adelantar el trabajo. Y así quedan con esas líneas que pueden ver. Esta carne para hamburguesa no cae pesada. Cae muy ligera y no se pierden los sabores. Procedí a acomodarlo en la rejita de la freidora de aire. Y espero que les pueda servir para disfrutar en su hogar. En compañía de su familia. Ya que a todos nos gusta comer cosas ricas que a veces uno no quiere salir a la calle a comprar o así. Entonces esta receta vale mucho la pena porque consiente uno a la familia, a uno mismo. Y con ingredientes de buena calidad. Ya que hice varias piezas, lo meto en la freidora de aire. Le pongo 25 minutos a 200 grados. Ya pasados un tiempo, procedo a checar como va todo. Y con la mantequilla, miren como queda. Y así es como queda esta receta. Obviamente procedemos a dejar que termine el tiempo. Espero que puedan disfrutar de esta receta. Y me comenten como les fue. Les quiero comentar también que yo hice varias. Y algunas las precocí. Las alcé en un topper para que después solo se recalienten. Y nada, les puse 3 o 4 minutos. Entonces así le pueden hacer para que hagan toda la carne de una vez. Y ya después se dediquen a armar su hamburguesa.